Recuerda que para no perderte ni un solo vídeo del canal simplemente tienes que darle al botón de suscribirse, darle a la campanita y recibir todas las notificaciones de este canal por si algún día la feed falla puedas seguir viendo mis vídeos. Así que dicho esto espero que disfrutes del vídeo que os dejo ahora. ¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos familia? Yo soy el Tito Sinto y hoy estamos en un nuevo vídeo y estamos en un nuevo vídeo de carreritas de Lucky Vlogs y estamos ni con más ni con menos que con el manco de Minilink. ¡Eh! ¿Qué pasa? Y con más ni con menos que el señor Macu. ¡Eh! ¿Qué pasa cabeza? Un youtuber famoso en mi vídeo. Sí, súper famoso. Bueno, yo me acuerdo, de hecho, todo el mundo en los comentarios que conozca a Macu porque yo me acuerdo que hace unos años veía a Macu jugar a Lucky Vlogs y... ¡No mates a Macu! ¡No mates al pequeño Macu! ¡Al pequeño Macu no! ¡Al pequeño! ¡Hijo de... ¡Deja al pequeño Macu! ¡Lo reventamos! Vale, mejor, gracias amigos. Así me gusta, Mini, que no te metas con el carbo, por favor. Bueno, hoy vamos a copiar a los youtubers famosos de Surviland y... Sí, no, hemos copiado su mapa, hemos copiado un poco todo y vamos a hacer una carrerita, Mini, prepárate en tu línea, Macu, en tu línea... Que empiece, Macu. Yo empiezo, venga, abro. Ah, mira, qué buena su... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Creo que eso te va a reventar, eh, Macu, así que huye. No, 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 es amigo tuyo. Creo que Grimm está enfadado. ¡Oh! Lo he tirado. Bueno, no está mal, no está mal. A mí me ha tocado una oveja feliz. ¡Vamos, Macu, te toca! ¡Hostia, Mini, mira, se ha quedado ahí bugueado! ¡Mira! ¡Es verdad! ¡Se ve el nombre aquí! ¡Ahí abajo! ¡Mini! Bueno, yo voy a... Bueno... Voy a esperar a que vuelva Macu. ¡A ver! ¡Venga, ya estoy aquí, venga! ¡Te toca, Mini! ¡Venga, me toca! ¡Vale, Dios! ¡Oh, un pico destruido! ¡Menuda mierda! ¡Oh, bueno, lo han matado! ¡Venga, abro yo! ¡Oh! ¡Un casco roto! ¡Uy, mis botas! ¡Uy, qué son esto! ¡Future Creeper Hunter Boots! ¡Madre mía! ¡Casi abajo todo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo se nota que... ¡Eh, eso qué es! ¡Oh! ¡Ahí, hay pececitos! ¡Hay pececitos asesinos! ¡Pero déjalo ahí! ¡Ya viene la puerta! ¡Ya viene la puerta! ¡Venga, eh! ¿A qué le toca, Macu? ¡Eh! ¡Un conejo asesino! ¡Un conejo asesino! ¡Vas a nada! ¡Ya, Mini! ¡Esto es un conejo! ¿Sabes? Que tú... Yo sé que todavía no has visto ninguno. ¡Ja, ja, ja! ¡El más gracioso! ¡Qué gracioso! ¡A ver! ¿A quién le toca? ¡Os viro! ¡Venga, Mini! ¡Oh, diamante! ¡Diamante! ¡Oh! ¡Diamante! ¡Vale, perfecto! ¡Oh, Dios! ¡Fuero! ¡Qué bien! ¡Me ha quitado mis diamantes, ¿no? ¡No, no, no! ¡Me ha tocado a mí también, Macu! ¡Oh, madre mía! ¡De verdad, eh! ¡Venga! ¡Vamos! Espérate, que tengo que salir de aquí, que no tengo pa' picar. Pues, yo te ayudo. Tengo bloques. ¿Quién me está pegando? Creo que es Mini. ¡Oh! ¡Vamos, amigos! ¡Que hay flores asesinas! ¡Oh, oh! ¡Se quieren regalar flores! ¡Hay flores asesinas! ¿Sí? ¡Menuda mierda! Mira, voy a tirar una moneda, ¿vale? ¿Hay flores asesinas? Voy a pedir un deseo, ¿vale? Pero el deseo hay que pedirlo en silencio, ¿vale? ¡Por favor! ¡Que me matan las flores! Que a Tito le crezca el pelo, por favor. ¡Mini, me cago en tu puta madre! ¡Venga, me toca! ¡Vamos! Mira, hace poco flío, me ha dado caramelo. Después de esta estructura, hacemos todos... O sea, quiero decir, lo abrimos todos corriendo. Venga, sí. Después de esta línea, hacemos una... ¡Uh! ¡A mí no va! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Te ayudo! ¡Vale, pégale! Me voy a quedar con sus cosas. ¡Venga, vamos a darle! ¡Menuda mierda! Vale, yo ya he abierto todo. ¡Vamos! ¡Carrera, carrera, carrera! ¡Pero que... Espérate, que yo no he llegado todavía! ¡Oh, Dios! ¡Eh, eh! ¡Creo que hay una oveja! ¿Qué? ¡Que me pegan las flores todavía! ¡Hombre, caro! Porque te quieren regalar cosas. Toma, mira, un regalo para ti, tío. ¡Oh, oh! ¡Eh, cabezas! ¡Lag, lag! ¡Cabezas, cabezas, cabezas! ¡Carrero, porque estoy activando la torre! ¡Oh, mira, ha salido Macu! ¡No! ¡No te confundas! ¡Esa es tu vieja! ¡Mamona! ¡Eh! ¡Corred! ¡Te salvo, Macu! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡No, no! ¡He muerto, tío! ¿Vale? ¿Vale esto por aquí? Vale, vale. ¡Mini! ¡Tú no te estás pasando los parkours! ¿Cómo que no? ¿Qué te estás...? Sí, se lo está pasando saltando por al lado, el cabrón. ¡Por eso mismo! ¡No, no, no! ¿Vale? ¡Qué joder, tío! ¡No paro de explotar! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Tiene Macupea! ¡No! 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 ¡Para, tío! A ver, voy a hacerme... Voy a hacerme Spam Point porque es que si no, no me lo creo. ¡Spam Point! ¡Oh! ¡Un Wither! ¡Corred! Bueno. Creo que ha ido... ¡Había matado al Creeper! Creo que el Wither ha ido por el burro de Minilink. Sí, sí. ¿Eh? ¡Oh, my God! ¡Por fin cosas chetas! Espérate, yo voy a hacer TP. Yo me voy a hacer TP, TP, tito. Sí, yo he muerto. Eh... ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa por que haya muerto? ¿No estás allí? ¡Oh! ¡Vale, vamos a darle, compañeros! Madre mía, tengo el inventario llenísimo de mierda. ¡Seguimos! Joder, ¿quién me está tirando explosiones? Yo no. Sí. Seguro que es Mini, tío. Es que seguro que es Mini. ¡Mini! ¿Qué? Te has de explotar cosas, coño. Eres muy pesado, Mini, eh. Muy pesado. Eres muy pesado, eh. Y sigue explotando cosas, tío. ¡Eh! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Voy a ayudarte! ¡Voy a ayudarte! ¡Madre mía! ¡Madre mía esto! ¡Eh, mira! ¡Hay un Mini Link Gamer con un cabezón! ¡Hombre! ¡Oh, oh! Pero él tiene ya cabezas, ya por sí. Lo he reventado, eh. ¡Madre mía! ¡Yo no me sale nada bueno! ¡Vamos, Macu! ¡Corre! ¡Ha tomado por culo! ¡Oh, Dios! ¡Ha tomado por culo! ¡Menudo! ¡Menudo truño! ¡Me está tocando! A mí sí me está tocando un truña, men. ¡Menuda mierda! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Es una pistola láser! ¿Una pistola láser? ¡Pero yo tengo flecha! ¿Dispara? ¡Oh! ¡Sí, dale clic derecho! ¿Estoy dando? ¡Joder! ¡Dispara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No paran de matarme, tío! ¡Es que no tengo nada de armadura ni nada! ¡Para, para, para! ¡¿Quién me está matando?! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bancu! ¡Qué! Yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Yo no he sido! ¡La gaso! ¡La gaso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡No puede ser, tío! ¡Oh! ¡Es mío, eh! ¡Es mío, el que lo mate lo reviento! ¡No vale tirarlo, eh! ¡No vale tirarlo! ¡Me cago en su puta madre! ¡Oh! ¡Qué cara trola! ¿Y esto? ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que ha ido por Maku enfadado! ¡Ya, tío! ¡Ven, Maku! ¡Tito, Tito, ven! ¡Que estoy luchando contra Master of the Spiral! ¡Estoy luchando con tu madre, Mini! ¡Oh, oh, oh! ¡Una maestra! ¡No, este es más guapo que la madre! ¡A ver, que son... ¡Dame tus cosas, hijoputa! ¡Pero yo, que me mata! ¡Claro! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Creo que se acaba de hacer una triple! ¡No, y se va a hacer una cuatro! ¡Puede ser que eche, 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 taos! ¡O sea, que no lo podamos matar, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Se tiene que matar, pero... ¡Mira, ya lo he matado! ¡Oh! ¡Pero las cosas se han caído para abajo! ¿A que sí? ¡Uy, casi! ¡Joder, tío! ¡Tito, Tito, mira esto! ¿Qué? ¡Mira esto! ¡Ah, ya lo he visto, que tiene un palo de eso! ¡Tío, es que no me lo puedo explicar! ¡No tengo nada! ¡Y solo me sale mierda! ¡Eh, no, no, no! ¡Mini! ¡Me voy a caer en tu puta madre! ¡Pobrecita, la madre de Mini tiene que estar a pobre! ¡Le tiene que pitar los oídos! ¡Vale, esto para mí! ¡Esto para mí! ¡Madre mía, tío, tantas flores! ¡Venga, vamos! ¡No, tío! ¡Oh, no, tío! ¡No me puedo creer, tío! ¡Que no tenga todavía nada! ¡Mira esto, Maku! ¿Es qué? ¡Qué malo eres, tío! ¡Muy malo! ¡Soy muy triste, eh! ¡Ya te digo! ¡Maku, para! ¡Madre mía, de verdad! ¡Vamos, amigos! ¿Dónde estáis? ¡Joder, si es que voy el urte! ¡Voy el urte! ¡Adelante, eh! ¡Cabeza, es que tú vas muy lento! No te duerma la fiesta por el camino ¡Es que va a ir muy rápido! ¡¿Quién ha entrado?! ¡Me ha tocado! ¡Lunarius! ¿Eh? ¡Lunarius! ¡Oh, mira! ¡El tito cinto! ¡Meneo mal! ¡Meneo mal que lo han matado, eh! ¡Porque es feísimo, tío! ¡Oh, my God! ¡Esto qué es! ¿El qué? ¿Qué te ha tocado? ¡Oh! ¡No me toca nada! ¡Oh! ¡Me ha tocado una dungeon gigante! ¿En serio? ¡Hijos de puta! ¡Vale! ¡Esto tiene que tener... ¿Esto qué es? ¿Qué es que tiene? ¡Esto tiene trampas, tío! ¡Oh! ¡Se ha convertido todo en lava! ¡Compañeros! ¡Si os digo que he llegado! ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Yo ya he llegado, eh! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Porque no puedo saltar! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh, Dios santo! ¡Esto tiene que ser algo que me he puesto! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Tiene que ser algo que me he puesto! ¡Oh, Dios! ¡Yo ya he llegado! ¡Yo estoy intentando llegar a algún lado, pero no hay nada! ¡Que no puedo! ¿Quién me ha tomado? ¡Joder, tío! ¡Spampoint! ¡Oh, my God! ¡Me voy a hacer barra kill! ¡Porque alguien me ha hecho algo! ¡Me ha tirado algo! ¡Oh, my God! ¡Todo lo que hay aquí! ¡Te voy a reventar la cabeza ahora! ¿Estás haciendo una dungeon? ¿Qué, tío? Me la acabo de hacer, pero creo que hay TNT aquí ¿En serio? ¡Está en la dungeon del dragón! ¡Eh! ¡No te cuidas que eso explota! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! ¡He vuelto! ¡Hola, tío! A ver, voy a hacer TP a Maku ¿Dónde iba yo? ¡Oh, mira! ¡La cabeza del dragón! ¡Oh! ¡Una TNT gigante! ¡Dale, dale! ¡Verá, verá! ¿Qué te va a pasar? ¡Vale! ¿A qué le doy? No sé, ahí, dale Le he dado A ver si me caigo, madre mía ¿No pasa nada? ¿Qué es esto? No Buena mierda, TNT ¡Usted, está llena de TNT por dentro! ¡Pero tiene que tener una palanca! No Hay un slime gigante ahí, tío ¡Qué cabrón! ¡Mini, ¿qué hace? ¿Qué pasa? ¡Mini, ¿qué hace? ¡Mini, ¿qué hace? Se ha suicidado el slime, tío Creo que acabo de joder mi ordenador Creo que está petando todo El mapa entero ha jodido hasta la... Vamos Bueno, no pasa nada Yo no tengo nada Así que tampoco Joder, no paran de pegarme Por todos putos lados Me está sacando de quicio este juego ya Madre mía Creo que me ha... ¡Oh, Dios! ¿Y yo esto cuándo va a parar de explotar? Esto no para, tío ¿What the fuck? ¿Pero dónde está ahí? Yo aquí, alante Pero es que esto va super lag No, a mí me va bien No, no va lag A ver, vamos a ver A ver, sé que va bien, pero no va bien Ahora, mira Hostia, mira, ya he muerto ¡Ay, Dios! ¡Me he quedado bugueado! No va, no va Ahora ¡Eh, he muerto! ¡Oh, my God! La chitada Dios, creo que me he muerto todo Gracias a Tito, ¿sabes? Que Tito me ha matao ¿Que te ha matao con qué? Si te he matao hace media hora O sea, me ha salido ahora What the fuck ¿Eh? Dios, todo lo que acabo de pillar Madre mía Yo tengo aquí de todo, ¿eh? Vale, yo... Eh, en armadura estoy bastante en la mierda ¿Qué hace? Yo también, hay que decir A ver En armadura estás en la mierda No te creo Joder, Mini, me cago en tu puta madre Venga ¿Estáis preparados para la pelea o no? Estamos preparados Me falta un look aquí Oh, no estoy preparado de todo Me cago un día en la que habéis liado cabeza Me ha tomado por culo Uy Uy Venga, Mini Que puto pesado A por él Vamos a reventar a Mini primero Venga No Vamos, a tomar por culo Creo que Mini acaba de morir Sí Mierda Me cago en todo ¡Cama de una! ¿En serio? ¿Qué tienes? Pues tengo una espada que hace mucho daño Ah, claro La desnota F A ver, a ver, a ver Dejadme a mí Y yo no he probado esta Pero que no veo Dejadme Dejadme Toma por culo ¡Oh! De un toque De un toque ¿Y yo? ¿Cómo? Mini link Was limpa y el cito cinto Y el cito cinto Was... Ah, os habéis matado a los dólares Ha sido muy lamentable eso último Mira, prueba mi espada ¡Me cago en Dios! Está muy nice Muy pepino esto A ver, el arco Bueno, el arco una puta mierda Pero buena, familia Espero... Espero que os haya gustado mucho este vídeo Que le deis un buen like Un comentario Tendréis el canal De estos dos inútiles En la descripción Y dicho esto Yo me despido Nos vemos en un próximo vídeo Hermanos Sed felices Y... Y... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!